A los veinte, vivía la vida, la vida normal, común de todos jóvenes, sin moral, sin principios, vivía la vida, vivía la vida, hasta que me encontré con el Señor, perdí un hermano, él tenía dieciocho y yo tenía quince, perdí ese hermano, fue un golpe muy duro, creía mucho en Dios, pero eso me salvó porque me enseñaron que Dios castiga, le preguntaba al Señor, ¿qué he hecho para que nos castigaras de esa manera? ¿Qué hemos hecho? Y el Señor tuvo misericordia de mí y se dio a conocer en mi vida. Ya estaba feliz de formar parte de la iglesia y alguien me sugirió ir a estudiar teología y le dije, no, ser pastor no, no es lo mío, ¿por qué no hablas con Dios y le explicas? Y le expliqué a Dios y el Señor me mandó a estudiar, yo nunca dudé del llamado de Dios, siempre dudé de la persona a quien Dios le llamó, yo tengo la certeza de que Dios me llamó, pero sigo dudando de la persona a quien Dios le llamó, no sé si cambia la diferencia. Dios me llamó. Y cuando me llamó, ¿sabes? Me echaron de casa. Me dijeron, ¿sabes qué? Te quedas sin herencia, no había nada para heredar, pero como un papá jugaba a la lotería, no sé, cosa que por allí se hará alguna vez algo, pero por la duda, y me echaron. Pero en mí quiero decirle a mis hermanos, se cumplió lo que Dios dijo. Aquel que deja padre, hermano, su padre, lo que sea, por causa mía, tendrá siempre ese estante y después la vida eterna. No perdí a papá y a mamá, porque mamá después se bautizó. Y como padre desarrollamos una amistad preciosa. Le gustaba el salmo 51. Che, tuvimos una amistad preciosa. Los dos hermanos están en la iglesia, nos queda el resto. Y tenemos una amistad preciosa con cada uno. No nos he perdido. Pero sí, hermanos, he ganado esto. Tengo padres, tengo madres, tengo abuelas, tengo hermanos, tengo compañeros de viaje, una gran familia. Qué lindo encontrarlos con Norma, con Edgardo. Y así hay alguien que la miré y me recuerdo. ¿Cómo es su nombre? ¿Tú has estado en el hijo otra vez? ¿Alguien? ¿Sí? No, hacia atrás, la señora que está allá atrás. ¿Ha estado estudiando en el Iquan o nos conocemos en algún lugar antes? ¿Yo? Sí. Ahí está. Ahí está. Y entonces, tengo amigos, tengo... Por todo lado donde uno va, uno se encuentra con esta familia. Esta es mi familia, ustedes son mi familia. Alguien dijo, bueno, los familiares no se los eligen. Yo no sé elegir a mi Dios, mi Dios me regaló todo esto. Y quiero, y estamos rumbo al cielo. Y en ese rumbo al cielo hay problemas, hay conflictos, hay situaciones, hay dolor, hay pérdidas. Y hay cargas. Pero este es el lugar donde el Señor nos recibe y nos dice, ¿sabe qué? No importa qué carga tengas, yo quiero, yo quiero aliviártela. Y quiero que te sientas. ¿Por qué bajé aquí? Porque soy el primer necesitado. Yo necesito que Dios quite mis cargas. Y me ayuda a sobrellevar las cargas de los demás. Y sé que tú tienes cargas por los hijos, por los papis, por los hermanos, por hermanos de la fe, por la misma familia, por vecinos, por compañeros de trabajo, y tienes cargas por problemas de salud, y tienes cargas. Que muchas veces eso están minando, pero ¿sabes? Este es el lugarcito donde el Señor te dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer de cargas. ¿Qué cargas tiene? No quiero que lo digas. Pero el Señor las conoce. Pero yo quiero hablar con las mías. Y yo les pido, y aquí no hay mucho lugar, pero tal vez en tu asiento. Si tú le dices al Señor, ¿sabes aquí estoy? Con mi cargo. Quiero rogar por ti, y quiero rogar por mí. No tengo mérito alguno, pero solo me aferro a los méritos de Jesús, quien murió por mí, por ti también. En el lugar donde estás, si tienes algún encargo, si tienes algún dolor, si tienes alguna situación, ¿sabes? Yo te invito a que te pongas de pie junto conmigo, para llevar a estas piegarias. Amén. Me dice el Señor, en su bendita palabra, y qué cosa preciosa, realmente eso le escapa al ser humano. Así bendeciréis a los hijos del rey, diciéndoles, le dijo Dios, cuando va a mis seis y mis seis amadas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, un grupo de tus hijos estamos aquí en tu casa, porque tú nos invitaste, Señor, porque tú eres papá, porque tú eres nuestro papá. Y como tal, Señor, como hijos tuyos, somos todos hermanos. Y hoy podemos mirarte, hoy podemos vivir por fe, pero, Señor, queremos pronto estar en casa contigo y participar, Señor, de aquella larga mesa servida por ti. Compartir con los ángeles. Con aquellos que hoy ya no están con los otros y están descansando, y murieron en la fe, murieron en la esperanza. Bendice Miguel y Karina, que han perdido sus dos niñitos. Fortalécelos en la fe. Pero también aquí hay personas que han tenido pérdidas, que tienen dolores. Señor, tú conoces las cargas, pero también conoces nuestras gratitudes. tómalas, Señor. Tú sabes que te amamos. Pero, Señor, queremos que tú perfecciones ese amor. Y que al ser compañeros de viaje con tu iglesia, Señor, nos ayudes a velar por nosotros, por aquellos que nos rodean. pero necesitamos que tu Espíritu se posesione en nuestra vida. Señor, tomanos, toman tu iglesia aquí. Y ayúdanos a crecer interiormente, como hijo, como familia. Y ayúdanos, Señor, a invitar a otros para que vengan aquí. Gracias, Señor, por este hermoso templo que se está levantando aquí. Que sea un símbolo, Señor. Que sea un ícono donde vengan y encuentren las personas a un Dios maravilloso. Gracias por escuchar. Gracias, Padre, porque en Jesús podemos encontrar el oportuno socorro. Gracias por aliviar nuestras cargas. Por Jesús oramos en esta mañana. Amén. Dios lo bendiga.